Noticia impactante que ya comenzamos a trabajar nosotros con la vicepresidencia, con el asunto de las vacunas. La UAS tiene un equipo y ha puesto a disposición del país 18 ciudades universitarias con sus equipos y sus estudiantes, más de 10.000 estudiantes de medicina, también bioanálisis y enfermería, todos están para dar servicio a este país, que para eso es que estamos. Óigame, pero usted está dando una noticia muy impactante. Claro. Es primicia en la opción de la mañana, tengo entendido. Es una primicia. El doctor Mauro Canario, vicerector de investigación y posgrado, que es médico, salubrista, es un especialista del área. Y la señora decana, doctora Rosel Fernández, van a representar la universidad en todo lo que sea necesario. Ah, pero mira, a mí me encantó esa noticia. Claro. Dentro de todo lo malo, ¿verdad? Algo bueno. Bueno, entonces, ¿cómo se va a desarrollar este asunto de la estructura de la vacuna? O sea, usted dice que 10.000 estudiantes van a participar y ¿cuántos recintos universitarios se van a poner a disposición? 18 y la sede completa con engombe y donde quiera que tenemos un espacio. Muy bien. Eso está a disposición del gabinete de las vacunas. No, pero excelente. Excelente, hoy el presidente Luis Abinadera, a las 10 de la mañana, tiene una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo en el Palacio Nacional, el Salón Lacariátides, donde se va a anunciar entonces la planificación de la vacuna. Imagino yo que entonces dentro de esas planificaciones estará el anuncio que usted acaba de dar aquí en la opción de la mañana. Excelente, excelente, de verdad que sí. Así es. Le hemos enviado al señor presidente ya dos comunicaciones para que tome en cuenta el gran apoyo que la universidad le quiere dar a él y al país para nosotros hacer frente a esta pandemia. Las relaciones están muy buenas entre el gobierno y la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque recordemos que en cuanto asumió el poder el presidente de la república, de sus primeras acciones fue ir a la universidad, reunirse con usted y entregar una cantidad importante de dinero para... La calidad docente para el hospital de simulación y todas las áreas virtuales de laboratorios. Todo eso nosotros lo estamos trabajando. Sin embargo, maestra, hay una inquietud que el país también tiene y es con relación a cómo van estas negociaciones. Hoy leía yo en el periódico Diario Libre que Papro Guas se queja porque el MESID se ha alejado. Dice que Franklin García Fermín está en España y como que está media paralizada la negociación. Yo quisiera tener la versión suya. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ese 5% que usted ofrece como rectora de la UAS se va a quedar en el aire? ¿Hay posibilidad de que haya algún aumento? ¿Cuál es la posición que tiene la rectoría en torno a este impase que mantiene paralizada la docencia en la UAS? Lo primero es que esta gestión universitaria está dispuesta en cualquier momento al diálogo y a la concertación. Excelente. Porque de una asamblea se salió a un paro. Yo creo que primero hay que hablar para saber qué se puede ofrecer y concientizar a los gremios de qué puede hacer la universidad. Pero yo no puedo cerrar la universidad. Un 5% que es lo que he sacado. Y le voy a decir de dónde. Del viaje de los profesores porque no están viajando. Y la comida del comedor de los estudiantes porque no está abierto. Entonces, ese dinero lo hemos ofrecido al profesorado que son 35.575.000. El 5% de aumento para los profesores, haciendo un gran esfuerzo. Pero esos 35 millones serían mensuales. Si se lo multiplica por 13 hasta el salario 13, se va a dar cuenta que son cerca de 400 y tantos millones. Al año. Al año. Significativo, mejor dicho. Que la universidad laceraría su trabajo operativo. Pero estamos dispuestos en aras de ponernos de acuerdo, de hacer ese sacrificio para el profesorado. No podemos ofrecer más. Porque la universidad no ha tenido presupuesto este año. No sé si usted se ha enterado. Ni un solo centavo nos aumentaron. Y nosotros hemos seguido trabajando y llevando a cabo lo que se llama la eficiencia y la calidad del gasto. Hemos invertido grandes sumas, más de un millón de dólares, en la plataforma tecnológica. Sí. Que es la mejor de este país. Encontramos 300 secciones y hoy hay 31.000 secciones. Encontramos 5 o 6 aulas virtuales. Hoy tenemos 13.000 sin ningún tipo de problema, porque los problemas que pueden haber en la plataforma no son nuestros. Es de conectividad de los alumnos. Usted no ha oído que el profesor se ha quejado porque el profesor lo que no tenía era buen equipamiento y buena calidad de la conexión. Y se supone que ustedes lo brindaron. 9.000 pesos mensuales aparte, como un bono virtual, para que ellos pudieran resolver esos problemas. Que no hubiese excusa de que no tengo equipo, que no puedo, no. Hasta el mes de mayo, hasta que hubiese virtualidad. Hemos apoyado al profesor en salud. Hemos apoyado al profesor en educación, con maestrías, con doctorados, con todo lo que usted... No se le debe un solo centavo, que la mayoría de las huelgas eran porque al profesor se le tenía deuda. Desde el 2012 encontramos 189 millones de pesos de deuda a profesores y se la hemos pagado poco a poco, con planificación, que es lo que nosotros hacemos. Planificar y llevar a cabo la calidad del gas. Yo entiendo, doctora, que usted tiene un ánimo de conciliación. A mí no me cabe ninguna duda. Y yo la he visto muy abierta. Pero he visto como cierta resistencia al diálogo por parte de FAPRO-UAS. Y incluso, no sé qué pasó con los empleados, pero los empleados también tenían una intención. A sodemo. Doña Emma Polanco, ¿usted no cree que ahí hay también un interés político en este asunto? Bueno, pienso que si hay un interés político, a los que estén interesados en hacer daño a la universidad le pasarán facturas más adelante. Porque nosotros entendemos que en esta institución no debe darse este tipo de cosas. Yo no lo puedo creer. Yo he seguido con mucho entusiasmo tratando de resolver los problemas, tratando de que los universitarios, que son 172 mil alumnos, no pierdan su docencia. Porque su esperanza es graduarse en esta universidad y terminar a tiempo su carrera para superarse económica y socialmente. No solo él, sino sus familiares también. Y aportar al desarrollo del país, que necesita mucho. Porque hemos tenido la sensibilidad del señor presidente de la República, Luis Abinader, que nos ha apoyado en todas las iniciativas hacia la calidad docente de la universidad. Doña Inma, mire, en este momento, todo el sistema educativo dominicano ya tiene su experiencia de este modelo a distancia o virtual, pero ya comienzan algunas voces a pedir que se vuelva la presencialidad. Yo quisiera preguntarle, primero, ¿cómo ha ocurrido en síntesis el sistema virtual en la UAS? ¿Usted cree que se ha dado una educación de calidad, que la calidad de la educación se mantuvo con el sistema virtual? ¿Y si la UAS está ya preparada para, en un momento determinado, cuando el Estado así lo disponga, pasar de nuevo a la presencialidad? Ese proceso completo, analícemelo ahí. Bueno, se está hablando, nosotros nos estamos preparando, pero eso no es obligatorio que usted vaya a la presencialidad. Nosotros veremos también, haremos oferta, y no todos los profesores van a trabajar de manera presencial. Tenemos preparado todo aquí, porque es que nosotros hemos hecho una inversión de más de un millón de dólares solo en plataformas. Nosotros todos lo tenemos en las nubes, todas nuestras informaciones para tener seguridad. ¿Un millón de dólares? 58 millones de pesos, viejo. Más moderna del mundo la que nosotros tenemos. Solo unas 200 universidades tienen el banner 9 ahora mismo. Es decir, que con la inversión que la universidad ha hecho, yo creo que esto es para quedarse. He escuchado la versión de que la virtualidad vino para quedarse. ¿Hay otras universidades de 20 años que están en eso? Habrán algunas áreas como ciencias, los laboratorios, salud, odontología. Arquitectura, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y las ingenierías. Si, algunas asignaturas la dan, la pueden dar presencial, pero otras pueden acogerse a la virtualidad. Mire, en Santo Domingo este aprobaron una extensión de la UAS. Sí. He escuchado que incluso no hay ni terreno todavía. ¿O hay algunas ofertas de terreno? Eso no es cierto. Nosotros tenemos en El Bonito 72 mil metros cuadrados. El Bonito por allá, por el cementerio de San Isidro. San Isidro. Sí, sí. Exacto. Y tenemos ya hecho una especie de un bosquejo de 47 mil metros cuadrados de construcción. Sí. Donde habrá la universidad quizás sea la más moderna del país. Ok. Como se está contemplado. Solamente alumnos, con todo esto que hemos comenzado a través de la virtualidad, decirle ¿De qué provincia es usted? Algunos. Tenemos ya 30 mil que se inscribieron en este semestre. Sí. Sí. Que son de Santo Domingo este. Exacto. Pero usted no lo ve. Que es el municipio más grande del país. Es un alumno de la virtualidad. Claro. Es decir, que hay una esperanza para que el joven, que es un niño, que ni estudia ni trabaje, la universidad autónoma le diga, usted puede ser. Además, porque va a descongestionar la sede central. Hay mucha gente de aquel lado que vive en Santo Domingo este y tiene que venir a la sede central. Habrá menos delincuencia. No, claro. Muchachos que no saben qué hacer. Y la universidad lo puede guiar por un camino de desarrollo, de progreso y de esperanza. Eso es lo que queremos. Exacto. Doctora, ¿cuánto es el presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Para este año. Para este año, 9 mil 420 millones. Ok. ¿Cuánto de ahí se pagan? 9 mil 420 millones. ¿Cuánto de ahí se pagan en empleo, humanía y servicios? 1265 millones del año de energía eléctrica. Ok. Oye. La nómina de la universidad es 711 millones de pesos mensuales. Mensuales. Wow. Sí. Ah, pero ve acá. La universidad es así. Nada más hay que ver... 700 millones. Por eso yo les digo que nosotros tenemos un 5, oiga bien. Sí. Solo un 5. Sí. Son 35 millones 575 mil. Señor Aima, mire, yo voy a hablar por experiencia propia. Lo que ha sido la San Juan después de la intención de la UAS. Hay que ver lo que es el pueblo muerto de bachilleros, con 10 años fuera de las aulas, muchachas que se casaron. Y hoy son profesionales de primera categoría, gracias a la universidad. Así es, y todo el apoyo que ha dado el pueblo dominicano, porque el dinero que nosotros recibimos lo pagamos todos los dominicanos con los impuestos. Por eso esta es una gestión transparente, que trabaja con ética, con compromiso, dedicada todo el tiempo a esta universidad, para que esta universidad pueda brindar el apoyo que requiere la República Dominicana en educación superior. ¿Con cuántos estudiantes cuenta ahora mismo la Universidad Autónoma de Santos? Ahora mismo todavía estamos inscribiendo algunos. Tenemos 172 mil inscritos, más lo que tenemos en los internados, más lo que tenemos haciendo tesis, más lo que tenemos haciendo monográfico, y una cantidad de decenas haciendo maestría aquí, en la universidad. ¿Pudieron alcanzar 200 mil? Sí, sí, aproximadamente 200 mil alumnos. Una de las luchas que ha tenido que librar la universidad, sobre todo en los últimos 20 años, es la siguiente, que casi ustedes los rectores no lo dicen públicamente. La universidad, cada cierto tiempo, recibe una embestida de descrédito de sectores interesados, porque la idea es desacreditar a la universidad, presentarla como que la universidad no es nada, y que la gente se debe ir a la privada, porque la privada tiene mayor prestigio, los tendrías terminan más rápido, y yo creo que eso se ha desmontado. ¿Qué piensa usted? Hemos hecho un trabajo para el país, para que la República Dominicana sepa que, como le decía, cada peso es un gasto de calidad aquí en la universidad, y va enfocado básicamente a la calidad docente. Aquí, los jóvenes que vienen aquí a esta universidad son los que se ganan los premios más sobresalientes fuera del país cuando van a desarrollar cualquier actividad, porque tienen la capacidad no solo científica y académica, sino también de sensibilidad social. El huasiano es sensible, tiene un sello su filosofía. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de ser universitarios y que esta gestión haya podido levantar la imagen de la universidad y hacer que los integrantes de la universidad se sientan orgullosos de ser huasianos. Esto es algo que yo sé que pasará. Las negociaciones con la FAPRO-UAS, ¿van a seguir? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la situación? ¿La docencia va a empezar? Pero es que la docencia, les dije, que tiene el 73% de profesores conectados y el 78% de los alumnos. Los profesores tienen un compromiso social. Entendemos que necesitan un aumento. Yo se lo digo que sí que lo necesitan. Pero vamos a buscarlo entre todos, conversando con el diálogo y la concertación. Yo soy la primera que lo apoyo, pero no de esa forma brusca y violenta, porque en estos momentos lo que estamos pensando es en la economía, en la salud. Y sobre todo, usted ha visto la gran inversión que está haciendo el gobierno en vacunas para preservar la salud del pueblo dominicano. Entonces, nosotros también tenemos que ser comedidos y saber lo que es la oportunidad para hacer una demanda tan grande como es un 40%, que es casi 4 mil millones de pesos al año, la mitad del presupuesto de la UAS. Y no es posible en estos momentos. Le estamos ofreciendo lo que la universidad puede ofrecer sin obstaculizar su desarrollo más o menos normal. Doctor, hay una propuesta de un intelectual dominicano que dice que mejor vamos a becar a los 172 mil estudiantes de la universidad y vamos a eliminar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pienso que es algo descabillado. Es una persona que tiene sensibilidad humana y social, porque aquí está el pueblo dominicano en 18 ciudades universitarias. Oiga, si nosotros nos ponemos a pensar, creemos que el presupuesto nada más es para la sede, 9 facultades, 100 carreras, posgrados, maestrías, doctorados. No, es para todo el país. Ese presupuesto hay que dividirlo entre 19, tomando nosotros la mayor parte, porque aquí se dan toda la carrera juntas. Miren el deseo de Santo Domingo este. ¿Por qué quieren una universidad allá? Porque es para el desarrollo de la región, de su provincia. Eso es lo que nosotros hacemos, la parte cultural, desarrollar eso, esa dedicación a lo que es el trabajo en el país, a las áreas más vulnerables, somos nosotros que le damos apoyo. Es decir que yo creo que es algo que no se ha visto el impacto social que eso pueda tener. Que le lleguen dos cheles a usted y usted, no, eso no es así. Eso hay que tener una conciencia poco flexible para usted pensar que eso es posible. En una institución que tiene 482 años, que va para los 500 años próximamente. Así es. Creo que es algo descabellado. Así es. Nosotros no debemos poner así. No es tan fácil, como la gente lo dice, gestionar una universidad que dice que el 5% del presupuesto le pertenece. Y eso nunca se ha cumplido aquí. Y nosotros, ¿qué vamos a planificar? Yo planifico un presupuesto de 16 mil millones y me dan nueve. ¿Qué hago? Devolverme para atrás con todo lo que yo tenía que, había planteado de desarrollo. Comenzar a replantear de nuevo. Exactamente. Y los profesores demandando un 40. Doctora, finalmente un mensaje a la población huastiana. Bueno, nosotros estamos trabajando para el bienestar no solo de los huastianos, sino de la República Dominicana. Decirles que tenemos que tener sensibilidad en un momento que la economía se ha caído, que la salud, el pueblo dominicano está de luto. El pueblo dominicano está enfermo. Nosotros tenemos que luchar para que este pueblo sane, para que podamos todos compartir lo que es el bienestar de la República Dominicana. Y nosotros estamos aquí también con nuestra lucha de que los jóvenes puedan hacer su profesión para que sean orgullos del pueblo dominicano y que sean orgullos del país, del mundo. Nosotros, por eso, hacemos un llamado al diálogo y a la concertación, que todo aquí se ha logrado en 482 años conversando porque dinero nunca hemos tenido. Entonces, les decía que no hemos tenido un centavo de aumento y que yo soy la primera que estoy de acuerdo con un aumento para los profesores, profesoras, empleados y toda la familia universitaria. Pero el dinero nosotros no podemos controlarlo porque aquí no hay dinero. Gracias, doctora. Le presto el 5% y vamos a dialogar para ver qué más podemos conseguir en el camino. Gracias, doctora Edma Polanco, por acceder a nuestra entrevista en el día de hoy, Opción de la Mañana. Hacemos una pausa comercial.